Que lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios me puso la manzana fue pa' A ver, trae, 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 trae Planta tus pies como dos raíces Con ese tumbao' puede que me hechices Cuidao' que no te pise, mamita con cautela Sacude la tela en el nombre de tu abuela Mi canelita, mi azucarita, mi linda Sara Mi tormentita, huracanada, mi santa clara No voy a dejar que pise en ninguna cosa rara Voy a prender las velas pa' que no te pase nada Aquí no hay cuchillo ni pistola Aquí hay mucha, 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 mucha cacerola Aquí hay mucho sol, mucha playa, mucha sola Sanjito de almela, salada de pangola Te voy a quitar la playa, así cayola Fuimos, no, que vámonos, que fuimos, no, en yola Si no hay rola, lo seguimos de rola Pa' que, pa' que vea como flota tu cola Cuando te vi me dio muchas cosquillas Fue como tener a cuarenta hormigas Rascándome la barriga Tú sabes, tú sabes, tú sabes que estás que chillas Me llevaste el pantalón, tu herina pilla Vamos a embarrarme en una tortilla Vamos a hacer temblete en el clav con la tía Me tomo tu madera con to' y polilla Ella es, ella es bella Ella es, ella es bella Quiero ver a todita la jirafa Quiero que me pataleen a ver quién se zafa Revolviendo la masa Quiero cuatro tazas de zanahoria con calabaza Tú me llevas volando por el campo Despegado del piso, caminando en el sarco Con una canasta de patanco Pa' caminarle por encima a los barcos Hasta llegarle a tu cordillera La que me sana de toda curandera Por allá hay rumores De que tú eres La suerte de todos los colores Un huerto repleto de frijoles Mucho collar adonado con caracoles Mi nombre me salió en las tres tarjetas Me lo dijeron los cometas Que me meta hasta el fondo sin chapaleta Que me fuera en el viaje sin maleta Para darle la vuelta completa A tu planeta en una colchoneta Zapa, 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 zapatea la suela Vamos a enrocar la arandela Dame, 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 dame un poco de Nutella Contigo yo me voy sin la acapella Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es Ella es Ella ¡Gracias!